Como siempre, estar aquí en Misiones es un placer. Hemos iniciado un trabajo en equipo con Rafa Morgenteng desde el inicio de la gestión, hace 33 meses, y lo hemos hecho muy bien. Él ha sido un pilar también en la gestión, porque hemos podido compartir valores y trabajo. Y hoy aquí, con todos los secretarios de deporte de las provincias, más un programa que se llama Campus Contuídolo, que estamos presentando hoy al Colo Volkovski, que va a ser campus de básquet en Posadas y en Obera. Ya había venido durante el año a otros lugares de la provincia. Así que, felices de que esto sea una realidad, felices de que un ganador de medallas de oro en un Juego Olímpico esté enseñándole a jugar al básquet a los chicos de Misiones. Ayer veíamos en el inicio de la convención distintos secretarios de todas las provincias, de diferentes colores políticos. ¿Cómo es articular todo eso? ¿Y por qué el deporte logra justamente que se una en todo eso, cuando uno en la política nacional ve un poco difícil eso? Bueno, sinceramente creo que hemos marcado un rumbo para la política. Lo hemos logrado hacer, como bien dijiste, con todos los secretarios de deporte. El primer día planteamos que no había diferencias por signos políticos, que todos los programas iban a llegar a todas las provincias, que no iba a haber provincias que iban a estar favorecidas por sobre otras, que nuestros programas iban a ser todos totalmente federales. Y eso sucedió y Campus Contudero llegó a todas las provincias de la Argentina, Escuela de Iniciación Deportiva Gratuita llegó a todas las provincias de la Argentina, el aporte a clubes de barrio y de pueblo llegó a todas las provincias, la capacitación, las presentaciones. Así que en ese sentido creo que pasa un poco por marcar claramente un rumbo, que ese rumbo se cumpla en las decisiones que Nación va tomando, que los distintos actores de la política, en este caso la deportiva, entiendan que se trabaja para la gente, sin importar los signos políticos. Y cumplimos con eso, lo llevamos adelante. Y creo que lo hemos hecho muy bien, hay que seguir haciéndolo para seguir mejorando día a día. Escuchar a toda la gente del interior. Nosotros jamás hemos bajado un programa enlatado desde Buenos Aires, y jamás hemos dicho el programa es así y de acá no se mueve. Lo hemos armado, lo hemos pensado, hemos marcado un rumbo, nos sentamos con los secretarios de deportes y si hay que correr una coma para acá, una coma para allá, sin torcer el rumbo de lo esencial, lo hemos hecho y creo que eso también ha sido muy bien recibido por el resto de las provincias. Y ayer en la convención, ¿nos puede adelantar un poco de qué estuvieron hablando, qué debatieron? Sí, más o menos siempre va orientado a lo mismo, que es el rumbo que lleva la política deportiva, cómo nosotros vamos ejecutando cada uno de los programas, cómo se están realizando en las provincias, qué problemas tienen y cómo los podemos solucionar, cómo estamos con los presupuestos, qué programas nuevos están llegando y cómo los vamos a implementar. Es decir, nosotros discutimos política pública de verdad en el deporte y eso creo que es algo muy bueno porque cuando llegamos a la gestión hacía 10 años que no se juntaban el Secretario de Deporte de la Nación con los Secretarios de Deporte de las provincias. Y hoy nosotros, los dos días que dura la convención, yo estoy sentado frente a todos ellos y con todos ellos estamos conversando continuamente para definir la línea. Es decir, no es algo emblemático que es una visita de 10 minutos y te vas para una foto, sino que son jornadas de trabajo. La última de mi parte. Usted habló recién del presupuesto. En un par de semanas se va a presentar el presupuesto 2019. ¿Sabe si el presupuesto nacional en deporte va a ser igual al de este año, más, un poco menos? Todavía no lo sabemos, estamos esperando eso. De todas maneras, yo creo que el año 2019 va a ser un año para articular muy bien con el resto de los ministerios que actúan también en deporte y hacer programas en conjunto. Por ejemplo, este programa que es extraordinario, también el año que viene mi intención es incorporar a Sedronar para poder darle a los chicos charlas sobre prevención de drogas antes de que el Colo Volkovski le dé una clase de entrenamiento de básquet. Entonces, va a ser muy importante la nueva articulación porque muchas veces no se trata de ejecutar o de poner plata en el presupuesto, sino también de articular con otros ministerios que también tienen programas, mejorar el programa que tenemos cada uno y hacerlo en forma conjunta.